Dos, tres... Que me traigan la corona Que me mate de su recuerdo Que me mate de su recuerdo Devuélvame la bordona Se acabaron los acuerdos Que me traigan la corona Cuando el alma está fría Muere la calma La pasión se marchita Requiebra el alma Cuando el alma está fría Requiebra el alma Ay, sí Sangra por dentro Minúsculas lágrimas Último encuentro Así el libro de la muerte Se nos abre de repente Te asustamos Te asustamos Así se nos abre de repente La muerte Au verdad Yo te asustamos Gracias.